¿Cómo hago para entrar al bono? ¿O cómo hago para saber si soy beneficiario del bono? Hay un link, es yo me quedo en casa punto pe Yo me quedo en casa punto pe Uno pone ese link e ingresa al link Ahí le va a pedir su documento de identidad Y su fecha de nacimiento Lo voy a poner Si tengo acceso al bono, inmediatamente va a salir otra pantalla Que le va a decir, usted tiene acceso al bono Tengo beneficio al bono Ya sé en qué banco me toca Sugerencia, imprimir la página La página se puede imprimir para llevarla al banco Voy al día que me toca Si no puede ni imprimir la página Ni tenerla en el celular Va a haber un personal que va a orientar Al que pueden preguntarle en la agencia de banco Y se ha elegido a las mujeres para que reciban el bono Las personas autorizadas para recibir el bono En la mayor cantidad de hogares Son mujeres entre 18 y 60 años Y si yo digo no, yo voy a apurarme Y me toca el martes Y voy el lunes No les van a pagar Porque hay una programación Por favor respetar esto Porque esta programación se ha hecho Porque tenemos una emergencia sanitaria Y queremos evitar aglomeraciones El cobro va a ser por ahora De lunes a viernes Y la policía le dará seguridad también a las agencias Gobierno del Perú El Perú primero La policía le dará seguridad también a las agencias